Hoy en día dependemos demasiado de nuestro smartphone, nuestro teléfono inteligente que llevamos a todos lados incluso si vamos al baño lo necesitamos para no aburrirnos pero hay lugares en donde sí es muy esencial, especialmente cuando te vas de viaje Esta semana me voy de vacaciones a Cancún y quería aprovechar este video para decirles las apps que yo utilizo en mi smartphone que considero esenciales cuando te vas de viaje Como siempre les comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos Las aplicaciones están hechas para facilitar nuestra vida y cuando estamos viajando tengo aplicaciones muy buenas que recomendarles desde que estás en tu casa empacando hasta que estás en el aeropuerto y finalmente ya cuando estás disfrutando de tus vacaciones algunas de estas aplicaciones pueden hacer esa experiencia un poquito mejor o te pueden facilitar la vida La primera siendo Packpoint y utilizo esta aplicación para empacar porque a mí se me olvidan mucho las cosas Llevo la laptop, el cargador, ropa, sombreros, zapatos, calcetines todo lo que necesitas empacar y siempre hay algo que se te olvida Por ejemplo si vas a la playa necesitas bloqueador y no había pensado en eso entonces esta aplicación te deja sentarte, organizarte todo lo que vas a empacar asegurarte de que no se te olvide nada y poco a poco ir llenando toda la lista para que ya lo tengas dentro de la maleta y trates de evitar ese sentimiento donde estás en el aeropuerto o estás en el hotel y dices se me olvidó algo Aparte la aplicación te ayuda recomendando artículos que pudieras utilizar en el viaje tú le pones la fecha, el destino, lo que vas a estar haciendo por ejemplo si vas a ir a la playa pones en la aplicación que vas a ir a la playa como es mi caso y automáticamente te recomienda que lleves bloqueador, que lleves gorros y ese tipo de cosas Está muy buena la aplicación, se las recomiendo bastante para que no se les olviden cosas cuando están empacando para un viaje La siguiente aplicación que a mí se me hace esencial cuando estás viajando es tener tu boleto de avión y toda la información de tu vuelo Simplemente buscas la aerolínea en la App Store y van a tener una aplicación donde la puedes descargar, poner tu número de reservación incluso hacer el check-in dentro de la aplicación y ya tener tu pase de abordar en un QR Code Así no tienes que estar imprimiendo el boleto, simplemente puedes mostrar tu celular y te van a dejar subirte al avión También sirve porque te notifica cuando hay cambios de vuelo o se atrasaron o ese tipo de cosas En mi caso yo bajé la aplicación de Viva Aerobus que funciona bastante bien ya tengo mi pase de abordar aquí en mi iPhone y está todo listo y perfecto para cuando llegue al aeropuerto no batalle con esos problemas Desafortunadamente tienes que bajar una aplicación dependiendo en la aerolínea que estés Si vas a volar por Aeroméxico tienes que bajar la aplicación de Aeroméxico Si vas a volar por Interjet o por Viva Aerobus tienes que bajar sus respectivas aplicaciones Pero es una muy buena herramienta que recomiendo bastante siempre que estás viajando Ya que finalmente estás en tu destino hay varias aplicaciones que te pueden ayudar muchísimo a explorar la ciudad y a facilitar tu viaje Esta aplicación se llama Call Convert, te ayuda bastante porque todos hemos estado en esa experiencia donde estás en el extranjero y es otra moneda Por ejemplo en Estados Unidos si quieres ver exactamente cuántos pesos es en dólares Por ejemplo si estás en una tienda y quieres ver cuánto cuesta algo Tienes que meterte a Google, buscar bien cómo está el dólar en comparación con el peso Luego meterte a la calculadora y calcular el cambio Esta aplicación simplemente te lo pone todo dentro de una aplicación Y ahí puedes hacer cálculos, te dice específicamente a cuánto está el dólar, a cuánto está el euro Tú le pones las monedas que quieras y ahí tiene una calculadora directamente para hacer cálculos cambiando de monedas También se actualizan las monedas a cada rato porque ya sabemos que por ejemplo el dólar siempre está cambiando Y la aplicación te lo mantiene actualizado y te facilita estar viendo cuál es la diferencia de monedas Si es que estás en un país que utiliza otra moneda La siguiente aplicación que recomiendo se llama Wi-Fi Map Básicamente es un mapa de Wi-Fi como dice la aplicación Y es para encontrar Wi-Fi públicos, Wi-Fi que tú puedas utilizar Sin tener que estar buscando Wi-Fi en los ajustes Este mapa esencialmente te enseña los Wi-Fi alrededor de ti Y cuáles de ellos están disponibles para acceder gratis Incluso hay unos que están cerrados pero si ves un par de anuncios puedes entrar al Wi-Fi Esto ayuda bastante cuando estás de viaje y estás buscando Wi-Fi para buscar algo en internet O subir unas fotos a Instagram por ejemplo Siempre es bueno ahorrarse esos datos de roaming y encontrar Wi-Fi en la ciudad donde estás viajando Las últimas dos aplicaciones son aplicaciones que probablemente ya conocen Pero son indispensables y como quiera las tengo que mencionar La primera siendo Uber o en caso de que haya otra empresa Porque hay muchos países o muchas otras áreas donde no tienen Uber y tienen algo parecido A veces tienen Lyft o una aplicación más local Pero es importantísimo tener esta aplicación para moverte en la ciudad Porque no la conoces y pedir un taxi pues ya saben cómo funciona Uber Y ayuda muchísimo Lo único que yo sí les recomiendo es que si no hay Uber Se pongan a investigar qué otra aplicación aplica en la ciudad Porque casi siempre hay otra Y la última es Yelp Si quieres buscar un buen restaurante O cuáles son los puntos turísticos más interesantes que visitar No puedes fallar con Yelp ahí te dan toda la información Y locales de esa área son los que ponen los reviews a veces Y puedes ver los comentarios de otras gentes Si restaurantes están buenos o si centros turísticos o que está padre en la zona Yelp es indispensable Lo tengo y lo uso muchísimo siempre que estoy de viaje Para ver cuáles son las mejores áreas que tengo que visitar en esa ciudad donde estoy Y esas son todas las aplicaciones que yo recomiendo para cuando te vas de viaje Sé que hay muchas otras Si ustedes utilizan alguna en especial que les encanta Dejen un comentario abajo Me interesaría saberlo para mi próximo viaje Pero eso es todo por este video Espero les haya gustado o les haya servido de algo para planear su próximo viaje Déjenme un like Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho Me estarían apoyando muchísimo Me faltó mencionarles que mi amigo Chicha acaba de lanzar su canal de YouTube Está haciendo videos bastante divertidos Si me quieren ver fuera del contexto de tecnología Hice un challenge de adivinar canciones en su canal Vayan a apoyarlo Digan que los mandó Tex Santos Les dejo el video aquí en la liga Y aquí en la pantalla también Yo soy Adrián Santos Gracias por quedarse hasta el final del video Aunque estaré de viaje esta semana Ya tengo el episodio grabado para el jueves No se lo pierdan Y si están en Cancún No duden en mandarme un DM por Twitter o Instagram Igual nos podemos ver Pero por ahorita Peace ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!